Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, como el seco en un en vivo, tiene una conversación con una salvadoreña que está en los Estados Unidos, quien le comenta que con ella vive una persona que es idéntica a él. Lo que motiva al seco a contar algunas anécdotas, donde él cuenta que ya en varias ocasiones, lo han confundido con otra persona, veamos. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué me cuéntate, bueno? Choco, saludo, brother. Ahorita le iba a comentar algo. Dilo, dilo. ¿Sabes qué le iba a comentar? Ajá. Que acá en este país, en Estados Unidos, está un muchacho quieto. ¿Qué te parece a usted? Y vive acá conmigo. ¿En serio? ¿Y así de guapo? Así de chulo, listo. ¿En serio? ¿Quiere que le diga algo? Igualito. ¿Quiere que le diga algo? Dígame. Gracias a Dios, las personas que se han parecido para mí, bueno, que se han parecido conmigo. No, no es la primera ni la última. Tengo, bueno, he ido a varios lugares hasta se han equivocado. ¿Verdad? Es que sí. ¿Qué es? ¿De verdad? Bueno, le voy a contar. Una gasolinera como a las 8, 9 de la noche. Me acuerdo que salimos de un en vivo. Y yo de la gasolina, dije, por si mañana no me queda tiempo. Y yo estaba pagando en una gasolinera y llega un muchacho por la espalda. O rastrero, creo. Y me dice un hombre, Alex, Alex, me dice. Y yo, buena jefe, ¿qué le puedo ayudar? Le digo, Alex, vamos, vamos, me dice, vamos, me dijo. Y creo que andaba un poquito. Y me dijo, vamos, vamos, me dice. Disculpe, pero creo que se ha confundido. Le digo, sos vos, me dijo, sos vos, me dijo. No, le digo, yo no soy. Hasta llegaron, quiero ver como don de la gasolinera. Que el don así como bien serio. Que me quería, me dijo, vamos, porque vamos. Como que ni saber qué problema le están haciendo al muchacho. Por eso, porque como ahí son bien conocidos, son amigos, va. Y se confundió conmigo después el señor. Porque era un señor. Me llegó hasta a pedir disculpas, disculpe. Me dijo, es que yo creí que era mi compañero. Me dijo, es que igualito, me dijo. Hasta el hermoso, igualito a él, me dijo. No se preocupe, le digo. A veces alegre, va, que haya muchas caras igual que las suyas. La verdad que sí. Igual otra vez. Ese muchacho, ese muchacho sí parece bastante a usted. Yo, porque aquí, el hombre los mira diario a ustedes. ¿En serio? No pierden ni un video. Gracias, José. Bendiciones, José. Gracias, gracias. Fíjense de que acá hay otro lugar que se llama... ¿De qué país eres? Yo soy de Salvador Presky, en Estados Unidos. ¿Qué parte estás allá? En New Jersey. ¿Ah? New Jersey. Oh, Nueva Jersey. ¿Qué, entonces? Aquí estamos echándole ganas. Echándole ganas. Eso, eso. Sin miedo a Alemania. A dar lo mejor. Sí, me extraño el cigartito. ¿Ya tienes días de estar por allá? Unos años. Oh, no. Pero ya tres años. ¿O tres años? Bueno, sí. Sin miedo al éxito. ¿Y cómo te llamas? Andrea. Mucho gusto, Andrea. César, gracias, brother. Prosita, Rosita. Por eso le digo, otra. A mí me he confundido como una cinco o seis veces, creo. Una vez fui a ver un tío a un lugar que se llama Misata. ¿De qué lugar eres de El Salvador? Chalate, Nang. Oh, de Chalate. Qué hermoso ahí, Chalate. Hermoso. Vaya. Fui a un lugar que se llama Misata, fíjese. Y yo iba caminando. Y un muchacho lo mismo hizo. De la nada, de lejos, hasta me llamó. Y yo iba con mi bolsoma, que había un tío, iba. Y yo le digo, ey. Y me llamaba, necio, que fuera, que fuera. Y yo dije, está loco. Y él se fue detrás de mí, va. Y de la nada vi que me tocó. Y me dijo unas palabras y todo, va. Y yo me le quedé viendo. Y cuando se acercó de mí, en frente, va. Se me queda viendo, así bien ido. Y me dijo, ey, disculpájame. Me dijo, fíjate que yo creí que era Julano de Italia. Y me mencionó, me mencionó el nombre de una persona. Es que idéntico, me dijo. Lo mismo. Prácticamente yo creí que él era, me dijo. Disculpame, por favor, me dijo. No te preocupes, le digo. O sea, no era la primera vez, me dijo. No era la primera vez. Sí, cuando uno es hermoso así es, le dije. A uno sí lo confunde, le dije. Y me cuide demasiadas caras iguales, más. Siempre. Gracias, gracias, brother. Él es guapo, es guapo, digo. Gracias, mija, gracias. ¿De qué parte eres de Chalate? Ojos de agua. En serio, qué lindo. Muy bonito Chalate. Ustedes no han ido. No, la verdad no sé. Yo no conozco muy bien Chalate prácticamente. Sí me gustaría ir a... La verdad no. No, solo... Ya quisiera verlo en los videos de Panunca ahí. Charate en la Hango. Mira, mira los videos. Sí, hay uno que... Sí, pero no se pierde ni un video. ¿En serio? Ahí veo sus locuras. Husser dice, hola Seco, yo soy de Chalate, Hernán, con la nueva Concepción. Dice, qué bueno, qué bueno. Aquí están saliendo varias personas que están de Chalate. Ay, sí, qué Chalatillo, pues. La verdad es que es bien hermoso, la verdad. Es que el país tiene unos lugares tan lindos, la verdad. Lo que pasa es que uno a veces no sale de la misma rutina. Lo mismo, lo mismo. Es que salieron a Lucio del novio. Ah, pues sí, entonces, del amigo que me dices, se parece, tiene bastante parecido. Idéntico, y bicho igual que usted. Ah, pero yo ya tengo 45 años, él también. ¿Cuánto tiene usted? 45 años. No, joder, a usted. A mí me quiere ver la cara, ¿va? No, no le quiero ver la cara porque ya la estoy viendo. Bueno, pero me la quiere ver de diferente forma. No. ¿Y tú cuántos años tienes? Yo ya tengo, quiero ver, unos 42. ¿En serio? Sí. ¡Guau! Todavía estás joven. Si tienes 42 años, yo te... El mejor caldito. Claro, claro. Yo siempre he dicho, la gallina, la gallina vieja hace buen caldo. Uy, ya, la experiencia. No, no, lo que pasa es que eso es bien. Si usted va a comprar en un mercado, ¿qué es lo que busca? ¿Lo tierno o lo sazón? Depende, depende del gusto ahí, que es el antojo. A veces... ¿Ya es diagnosa? No, ya no es el tiernito y a veces es... Ay, madurita. Yo cuando voy a un mercado y quiero hacer sopa o algo, yo voy a buscar lo más... Lo más maduro, lo más bueno. No creo mucho. Tomate sea del mejor, porque un tomate tierno no lo voy a comprar. Si voy a comprar zanahoria, que sea de la más grande y que sea una buena. Papita de la más grande y que esté mejor, va. ¿Qué le gustan? Choras, hay bien grandes. Chile dulce, no, chile dulce, del mejor. Es cebollita, también. Ah, sí. Hasta... La verdad, lo que me encantó de Chalate, cuando fuimos allá, yo ni una vez había tenido la oportunidad, a lugares así como de montaña y todo, que tienen bastante sembradillos de agricultura. ¡Qué bonito! Sí, es que ya hay nacimientos de agua. Bueno, en un pueblo que se llama ojos de agua, por eso se llama así, porque sí hay nacimientos de agua. La verdad que sí. Es bien bonito. No lo aprendan. Pues sí, sí, la verdad que sí. Ay, sí, yo dicen los bichos ahí. Ellos así son, ellos así son felices. Eso. Es tremendo, ¿verdad? Son tremendo. Chapa, es lo más lindo que hay. Sí, pues. Y mirá, veis, el muchacho así no tuyo. Sí, es que aquí rentamos juntos. ¡Oh! Yo cada vez, cada vez, cada vez que está en la tele, le digo yo a aquí al muchacho, a mi pareja, y le digo, mira, vos, igualito a la Mel, que la Mel sí se parece al teco, le digo. Cada vez así. ¿En serio? Porque a no ver le dicen al muchacho así, de acuerdo. El otro día igual, me escribió una muchacha, una muchacha bien linda y todo. Era de San Miguel, y mi mamá me escribió, me dijo, hola, Seco, me dijo, ¿cómo estás? Me dijo, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Le dije, muy bien. Este, te quiero decir algo, a ver, dímelo. ¿Tú te pareces tanto a un amigo que yo tuve de infancia? Me dijo, pero creo que no le has quitado nada, me dijo. Lo mismo, de hermosos ojos, en serio, le dije, sí, le dije, en serio, pero el amigo de ella ya no estaba, ya no estaba por cosas que sucedieron, pero ella estaba en Estados Unidos, pero ya era de San Miguel. Y en San Miguel, dice que eran amigos de infancia y todo eso y cosas así, pero me dijo, igualito a él, me dijo. Y en los videos, cuando te veo vos, como que lo estuvieras viendo a él, me dijo, y me enseñó una foto. Qué bonito, una parte bonitocito. Ajá, y me enseñó una foto, y no es ninguna broma, igual, o sea, tenía mucho, ¿será que mi papá anduvo para los lados? De seguro, nunca sabes. Igual, la vez pasada vino una muchacha con un cacho de Guatemala, así, y yo veía, había una reunión, y yo veía que me quedaba bien, así, y yo le dije, ya le gusté, y qué papasote. Y me llamó a él, y junto con el muchacho, en vida, como se llama, y me dijo, venga, me dijo, ajále, usted sí se parece a mi hermano, me dijo, y eso le digo, véanme, y me enseñó una foto del hermano, igualito también. Qué lindo. Y el muchacho de Guatemala también. ¿Ah? De Guatemala, ese muchacho, que yo le digo. No, vaya, él era, igual. Hasta sus labios, ahí todos cernuditos, narizones, no le digo que hay, si usted lo viera, dijera, mi clon. Dios, guarde. Que lo guarde bien, porque ella se anda regando por todos lados. Digo, papá fue el culpable de dejar estas bellezas en todo el país. Hay que darle una buena regañada. No, se felicita, yo ya lo felicité. Saludos de Cujutepec, saluditos. Dios. Sí. Jesus. Sí. Así es, hija. Pero miren, por tiroso. No& 那就 no es mentiroso. Ah. Mi co. Sí. ¿Y es? Tal vez. Sí, porque si me parece a mim, yo soy tiroso, mira, yo soy sincero. No, pero es que el que usted ha hecho que yo le digo yo no es mi pareja. Oh, que yo creí que era su pareja que me decían. No, vive aquí, o sea, renta aquí mismo con nosotros. Mi pareja es el que los todos ustedes que no se pierden ni un video. ¿Ni un video? Qué bueno. Eso queremos que sean adictos a los videos. Ese hombre, por Dios, que se llega hasta la 2 de la mañana viendo los directos a veces. Eso, mejor que no vaya a trabajar y que solo vea los videos. Qué bueno, que va a hecho mierda para el trabajo, pero no deja de verlo. Y ya viene el tiempo de nieve, va. Ya cae, frío, mejor. Estamos en octubre. Ya el otro mes, creo, que entra. El otro mes, ahorita todavía están en verano. Ahorita está calorcito, aquí me diga este ciudadano. Sí, un calorcito bien rico, fuerte, prácticamente. ¿Qué va a dar, eh, Junior? Bendiciones, Junior. Bienvenido, bienvenido, mijo. Yo igual soy fan del 4K, dice. Qué bueno, qué bueno. Yo ya les dije. No vayan a trabajar y vean los videos mejor. De ese gusto. Más productivo va usted. Sí, más producción. Así como dicen la gente. Ya no me gusta el 4K porque solo tres videos suben o cuatro videos. Queremos unos cinco o seis videos, maldillas, dicen. ¿Qué les está pasando, pues? No, lo que pasa es que, pues, sí, son como seis, siete canales. Y se alimentan los siete canales. Mucho trabajo, ¿verdad? No, mejor. Si hay trabajo, mejor todavía. Lo malo es que no hubiera trabajo. ¿Cuándo van a ir a ver a Chiquimán, dice, Aguate? A Chiquimán. Al rato menos vamos a ver esa belleza. No, Chiquimán. El Chiquimán está acá conmigo. El Chiquimán. El Chiquimán está acá conmigo. El Chiquimán está ahí sano de mi pareja, dice usted. Porque él es de Aguate. ¿Es de Aguate también, sí? Donde vive Chiquimán. No sé dónde vive Chiquimán. Pero donde él trabaja. Viva a Aracnito el lugar. Para ir en familia, lugar turístico. Divino. Bonito. Sí, ahí los vimos, creo. Es un bonito lugar. Lástima que está muy lejos, casi cerca con México. ¿Qué te gusta? Sí. ¡No, güey! ¿Qué jugamos? ¡Oh, no! Bueno, pues, fue un gusto. Vale, pues, igual se cuida. Gracias, igual usted se me cuida. Vale, pues, salud. Salud. ¡Ceito, efecto! Bueno, chicos, ya saludamos ahí a una seguidora. Qué bueno, qué bueno que nos contó algo de su vida. Eso es bellísimo. Lástima que no supe que vinieron al desfile, dice Jenny Reynosa. Sí, lástima. Porque había ido a saludar a los jóvenes. Espero el video haya sido de su agrado, nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video. Regálame un like y comenta.